Suave, esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave, esto va suave, sabe bien suave, suave, sabe bien suave, esto va suave, quiere un poco de cal, sabe pa' ver como sabe, ey Para que lo sepa, que te le conventa, una cepa le someto a cualquier arepa, me voy con mi jaqueña pa' que lo sepa, yo sé que tú quieres chuparme a mi eleva, a menos cante Ponce, no importa que no sea ni de oro, ni de plata, ni de bronce, lo que sé es que te gusta el roce, también sé que te gusta mi elefante como tose, échate con lao, cambia la pose, quiero escucharte con diferentes poses, hasta la champón que ya mismo son las doces, Te quiero dar pa' bajo Así te gusta mostrar y que te gusta Ese возм entonces en el bolce Con tanta crema parece un morter Si no quieres que se enteres, nos vamos por clave, morce Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave, esto va suave, sabe bien suave, sabe bien suave, esto va suave, sabe bien suave, sabe bien suave, esto va suave, sabe bien suave, sabe bien suave, esto va suave Quieres un poco de cánzate pa' ver cómo sabe Oye, y nosotros le marcamos al baterista Con los brazos arriba, le marcamos el tiempo Ah, el tiempo al baterista, dale Y si queremos velocidad, le marcamos más rápido con el brazo, dale Y si queremos velocidad, le marcamos más rápido con el brazo, dale Y si queremos velocidad, le marcamos más rápido con el brazo, dale Y si queremos velocidad, le marcamos más rápido con el brazo, dale Y si queremos velocidad, le marcamos más rápido con el brazo, dale Y si queremos velocidad, le marcamos más rápido con el brazo, dale